El 25 de agosto en la sala del Consejo Superior se presentó el libro La complejidad de la gestión escolar, saberes y prácticas, los desafíos de la inclusión. La presentación estuvo a cargo del rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva, y contó con la presencia de las autoras. En realidad este libro es el producto de un trabajo de investigación de cuatro años, una primera investigación con nivel inicial y primario, y una segunda investigación con secundaria, con financiamiento de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología de la Nación. Cuando terminamos las dos investigaciones, sobrevino el cambio de gobierno, nos echaron de donde estábamos, y un poco queriendo resistir en verdad a la situación amenazante que venía con este gobierno, decidimos plasmar toda la investigación en un libro. Y por suerte después, en el marco de la inserción que tengo en esta universidad, en la carrera de trabajo social como docente, encontré un espacio amigable y afín como para poder seguir resistiendo y presentar el libro, y convocar desde aquí a directoras y directoras de escuela para que conozcan qué es lo que nosotros pudimos construir en términos de conocimiento. Y me parece que también la investigación recoge, a través de los testimonios de los directores y de las directoras, todo el proceso que implica el ser director de una escuela. Y a mí me interesó mucho la decisión que tomaron en el nombre del libro, que se llama La complejidad de las gestiones escolar, principalmente por la utilización de la categoría de complejidad, porque conducir una institución, en el caso que yo hice el recorte de escuelas secundarias, es una tarea compleja por la diversidad de situaciones, porque ante determinadas problemáticas se requieren análisis complejos para dar respuesta, y justamente lo que este libro genera son herramientas, discusiones que impacten en las prácticas. Este texto tiene que ver con un conjunto de talleres y de experiencias que el equipo de las autoras llevaron adelante en escuelas secundarias de la región quinta, con mucha participación de estudiantes y con mucha participación de equipos directivos. O sea que incluso la forma misma de construcción del conocimiento fue sumamente coherente con los sentidos y con las afirmaciones en términos políticos y pedagógicos que se enuncian en el texto. No es solamente un enunciado teórico, se pusieron en acto en la forma de construir el conocimiento con los directivos, con los estudiantes, pero esos conocimientos tienen que ver también con un fuerte posicionamiento, con una toma de posición que las autoras, las cuatro autoras del libro, conducidas por Ingrid Svetlick, llevan adelante en el relato de estas múltiples complejidades de la gestión escolar.